Su autorización, señor Presidente. Por favor, señoras y señoras asambleístas, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Un nuevo registro de las señoras y señores asambleístas para participar de la votación, en este caso, para apoyar o no, según sea el caso, la propuesta de cambio del orden del día formulada por la asambleísta Sofía Sánchez para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca un proyecto de resolución por el cual se pretende levantar la reserva de la información que así la ha calificado la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respecto de la crisis, decía la legisladora, que se vive en este sector, sobre todo en las cooperativas, que ha llegado a su despacho una serie de denuncias respecto del manejo económico de estas cooperativas y del cierre de muchas de ellas y, sin embargo, se ha pedido información a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y, bajo el carácter de información reservada, se ha negado a entregar. El proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional levante esa reserva de información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria frente a lo que sucede en las cooperativas de ahorro y crédito y que el Parlamento inicia este proceso de fiscalización, es lo que ha planteado la señora asambleísta a quien escuchábamos en esta intervención, una intervención mediante la cual expuso los motivos por los cuales solicita ese apoyo del Pleno del Parlamento para que se incorpore este punto en el orden del día. Es la primera moción para modificar el orden del día de las dos que se ha dado a conocer antes de dar inicio con los puntos que han sido planteados en esta sesión 931 del Pleno de la Asamblea Nacional, que cuenta hasta este momento con tres puntos como ha sido convocada. De existir ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para este punto, se incorporará el presidente del Parlamento e indicará en qué momento se tratará, si es que existe ese respaldo, insistimos, si es que existe ese respaldo en el Pleno de la Asamblea y se incorpora, se analizará dentro de esta sesión la 931, que corresponde también a la segunda convocatoria durante esta jornada de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. En su intervención, la señora asambleísta Sofía Sánchez dijo que varias denuncias han llegado a su despacho, a su conocimiento e incluso a otros despachos parlamentarios, ya que dice que las cooperativas han crecido y dinamizan la economía del país, pero nadie ha puesto la atención en cómo se maneja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y si se realizan estos controles que determina la normativa. Hay más de 54 acciones de protección presentadas por directivos de las cooperativas del país. Además, la legisladora indicó que se ha iniciado un proceso de fiscalización, pero que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha negado la entrega de esa información. Por eso se necesita conocer esos datos, ya que de acuerdo al argumento de la Superintendencia, es una información reservada que durante 25 años no puede ser puesta en evidencia, no puede ser entregada a nadie y se mantiene la reserva. Motivo por el cual la señora asambleísta Sofía Sánchez ha solicitado que se respalde para incorporar dentro del orden del día de esta sesión. Son 116 asambleístas ya registradas y registrados hasta este momento para votar respecto de acoger o no este planteamiento de incluir un punto en el orden del día. Ya lo decía y explicaba hace unos minutos Maritza, el objetivo de este proyecto de resoluciones en caso de que se incluyera en la agenda de trabajo de la sesión 931 del Pleno de la Asamblea Nacional. Crisis en el sector de la economía popular y solidaria, cooperativas que si bien dinamizan el sector económico del país, también tienen algunos problemas, hay algunas que han sido cerradas, no hay las explicaciones del caso por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se mantiene reserva de información, una información que va a estar con ese candado por 25 años, por ello es que se plantea si se acoge el cambio del orden del día que se debata este proyecto de resolución. Hasta este momento 118 asambleístas están registrados a través de la curul electrónica. Señor presidente, me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Se inicia la votación con 119 asambleístas presentes en la sala y vamos a ver en los próximos minutos si es que esta es acogida al tratarse de un tema procedimental el voto mínimo para poder acoger este proyecto de resolución o de incorporar en el orden del día un tema como en este caso un proyecto de resolución es mínimo 70 votos, mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea Nacional ya ha pasado la barrera de los 70, por tanto se incluirá este como uno de los puntos del orden del día. Los votos hasta ahora expresados por cada uno de los parlamentarios y parlamentarias son votos de respaldo, no hay votos en contra, tampoco votos en blanco ni abstenciones. Parecería que va a haber unanimidad dentro de este respaldo, de este pronunciamiento y la solicito que sea planteada por parte de la señora asambleísta Sofía Sánchez y ya lo decíamos ha sido incorporado y se incorporará dentro del orden del orden del día ya que superan los 100 votos de respaldo en el pleno del parlamento ecuatoriano. 119 asambleístas se registraron, 114 han respaldado el pedido de la señora asambleísta. Significa que se incorporará dentro del orden del día, todavía no ha habido esa respuesta del parlamento respecto a lo que ha sido solicitado. Es decir, este punto ya el presidente de la Asamblea Nacional indicará en qué momento se tratará dentro de la convocatoria 931 que iniciará con el himno nacional de la República de Ecuador y hasta este momento ya cuenta con cuatro puntos en el orden del día. 118 legisladores respaldan la solicitud de la señora asambleísta Sofía Sánchez para incorporar este punto en el orden del día. Un voto nada más. No, ya todos los legisladores se han pronunciado. Señor presidente, me permito informar que contamos con 119 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Sofía Sánchez Urgiles.